damos clic y miren esta es tu cuenta de paypal vamos a hallar un vistazo a ver qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo antes de empezar les recuerdo que mi nombre es Alfonso Reyes en esta parte y en este vídeo vamos a aprender a crear una cuenta en paypal pero vamos a crear una cuenta en paypal personal porque si crean una cuenta de negocios o empresarial tienen que demostrar o aceptar que ustedes son un negocio por eso vamos a sacar una cuenta personal y hablo más vamos con el vídeo les voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo para que den clic y automáticamente los lleve a la página oficial de paypal esto para las personas que les da flojera escribir www.paypal.com y quitamos con el tutorial esta página damos clic en la parte superior derecha crear una cuenta luego acá escogemos la opción cuenta personal y damos clic en continuar se nos va a abrir esta ventana acá vamos a escoger nuestro país de origen obviamente yo en mi caso escojo colombia ustedes escogen su país damos clic y automáticamente se nos abre esta ventana en esta ventana vamos a poner nuestra dirección de correo electrónico en caso tal de que no tenga una cuenta o un correo electrónico te voy a dejar un enlace en el cual explicó paso a paso cómo crear un correo electrónico en gmail bueno en esta parte ponemos nuestro correo electrónico vamos a escribir nuestro correo electrónico y en la parte de abajo donde dice crea cree su contraseña en esa parte tú vas a poner una contraseña la cual puedas recordar escribe tu contraseña para que no se te olvide escribe una fácil para ti y una difícil para todos espero que me entiendan y en la parte de abajo vas a poner la misma contraseña que pusiste en la parte superior damos clic en continuar y se nos abre este nuevo formulario vas a llenar todos tus datos que sean reales chicos vas a poner tu nombre luego tu segundo nombre y en la parte de abajo vas a poner tu apellido o tus apellidos en la parte de abajo pones tu fecha de nacimiento acá en la fecha de nacimiento es un dato curioso tú pones los números y automáticamente se les pone el slats no tienen que poner ninguna clase de código ni slats eso se pone automáticamente solamente pongan los números luego pones tu nacionalidad el documento de identidad acá donde dice línea 1 de dirección pones tu dirección exacta donde vives y en la parte de abajo poner la misma si tienes dos pones dos te pones la ciudad donde vive en la parte de abajo provincia o región sería tu departamento al ladito pones tu código postal si no sabes cuál es tu código postal lo escribes en google ahorita te muestro cómo buscarlo y más abajito pones tu número telefónico es decir tu número celular esto es opcional pero te recomiendo que lo pongas luego finalmente aceptan los términos y condiciones le das confirmar y eso sería todo y acá vamos a poner nuestro código postal ojo el código postal si no sabes cuál es tu código postal te puedes ir a google escribe en google código postal de país está colombia está colombia ciudad y te va a aparecer el código postal de tu país vamos a escribirlo código postal cartagena ahí aparece y vas a escoger tu código postal ojo si eres más específico con tu barrio y tu calle y automáticamente ahí va a estar tu código postal aceptamos los términos y condiciones y damos clic finalmente en continuar y eso serían todos los pasos ya con esto ya tendrías tu cuenta de paypal lista para usar faltaría un paso para terminar de usar o para que esté totalmente lista tu página de paypal este paso es opcional si no tienes el número de tu cuenta los datos de tu cuenta bancaria no tienes una cuenta bancaria le puedes dar en lo haré más adelante si la tienes y le das a asociar y simplemente llena los datos como no lo tengo yo le voy a dar lo haré más tarde y luego en la parte de abajo te parece prefiero hacerlo más adelante esto no es obligatorio vas a poder usar tu cuenta de paypal sin ningún problema luego acá vamos a darle acá donde la parte superior derecha de tu pantalla en mi cuenta y ahí se nos va a abrir nuestra cuenta de paypal damos clic y miren esta es tu cuenta de paypal vamos a hallar un vistazo a ver qué tal ahora vamos a confirmar nuestro correo para finalizar la creación de esta cuenta damos clic confirmar correo electrónico y para confirmarlo simplemente entramos a nuestro correo electrónico ya sea gmail o hotmail en este caso mi correo es de gmail entramos a gmail acá en gmail esperamos a que cargue y acá nos va a aparecer este aviso damos clic y damos clic en la parte donde dicen confirmar creo que estoy diciendo mucho clic pero ustedes entenderán que esto es puro clic ahora ponemos nuestra contraseña y continuamos y finalmente terminamos de crear nuestra cuenta miren que solamente falta asociar la tarjeta pero no se preocupe ustedes pueden hacer pagos y envíos sin necesidad de tener una tarjeta asociada a paypal y las ganancias las pueden ganar ya sea de facebook o desde otro medio no sé cuál otro medio haya en esta parte podemos asociar nuevamente nuestra tarjeta en la parte derecha podemos observar si quieren ponerle una foto ahora les voy a enseñar a poner una foto a tu cuenta de paypal acá están los movimientos acá si quieres enviar y solicitar dinero acá tú puedes dar clic y automáticamente puedes obtener un link para enviárselo a tus compañeros o amigos para que te envíen dinero y yo si digo y clic en este vídeo dios mío resumen vamos a poner una foto a esta cuenta para que tenga un poco más de presencia la parte superior izquierda nos está el avatar y acá hagamos nuevamente clic en agregar tu foto se nos va a abrir esta parte puede estar en escritorio tú buscas tus imágenes donde la tengas guardada total escoges tu foto buscar la foto ya sea en tu nombre o si tú la puedes reconocer das clic y luego finalmente das clic en abrir y automáticamente esa foto se va a poner como tu foto de perfil damos clic y automáticamente se pone la foto de perfil das clic en usar esta foto ya tienes tu foto de perfil mira que linda se ve puedes seguir leyendo en paypal para que aprendas más sobre esto si quieres asociar das clic acá donde dice asociar tarjeta y eso sería todo por hoy espero que me hayan entendido bueno chicos lastimosamente hemos llegado al final de este vídeo recuerden que si tienen dudas me pueden dejar su comentario yo les trataré de responder lo más rápido posible lea en la descripción en la descripción siempre de los detalles o puntos que se me han olvidado también voy a dejar un comentario anclado por si se me olvida algo no sea un consejo o algo leanlo leanlo y síganme en facebook para que me escriban y me den tus dudas recuerden de todas mis redes sociales también van a estar ahí en la descripción recuerden suscribirse y activar la campanita para estar en contacto no digo más nada nos vemos en el próximo vídeo recuerden que con amor y fe todo se puede lograr nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chau 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 Gracias por ver el video